Vamos a seguir con la información y vamos a hablar con la noticia de Cuenca porque la empresa de movilidad y la Agencia Nacional de Tránsito emprendieron en Cuenca controles contra el transporte informal. Se pretende que sólo los vehículos con los respectivos permisos puedan circular y dar servicio. Con esto pues se pretende también erradicar la informalidad en todas sus modalidades. Excelente gestión, veamos la nota. La empresa de movilidad de Cuenca y la Agencia Nacional de Tránsito inician controles para erradicar la informalidad en el transporte en todas las modalidades. En este caso, en el transporte comercial del taxi, de la carga liviana, de la carga mixta, iniciará desde el día de hoy controles en toda la ciudad, en todo el cantón y por otro lado, en conjunto con la Agencia Nacional de Tránsito, comenzaremos un control con el transporte interprovincial, sobre todo con aquellas bucetas que van a la ciudad de Guayaquil. Los controles buscan que se cumpla con la ley de tránsito, encaminada a proteger la seguridad de los usuarios. Estamos precautelando temas de seguridad que es muy importante para la ciudadanía y por supuesto para nosotros como gobierno local y como gobierno nacional. El tema de la informalidad es un tema que en cualquier área económica perjudica muchísimo el normal desarrollo de las actividades. Los taxis, el transporte mixto y las furgonetas que viajan interprovincialmente y no cuentan con los permisos correspondientes, serán retirados de circulación. Agentes de tránsito debidamente capacitados son los encargados de realizar esta depuración para lograr total formalidad en lo que respecta al transporte.